mis queridos amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo pues en esta ocasión primero nos vamos a alimentar luego sí a trabajar pues como podrán observar el día de hoy salimos de trabajo hoy día vamos a sembrar pero no sin antes pues comer un poquito de jícama hoy vamos a sembrar jícamas así es amigos pues hoy les quiero enseñar cómo están las jícamas ya oreaditas como decimos nosotros porque éstas sacamos hace dos semanas y dejamos al aire libre y hoy estamos pelando mire y ha cambiado un poquito de color aquí estamos pues ya vamos a terminar muy rápido rápido porque está que llueve y no nos deja trabajar bonito mire aquí tenemos la jícama ya peladita qué tal les parece miren amigos pues acá tenemos otras más está riquísimo miren cómo están las oreaditas ya las limpiamos todo y como tiende a cambiar de color pero siguen siendo grandotas y ven acá tenemos otra más que le picamos cuando cosechamos y pues aquí estamos hay una gran diferencia amigos de nosotros comer la jícama al momento que cosechamos y cuando dejamos ahí al aire libre unos días pues en primer lugar como les dije tiende a cambiar de color se hace un poquito más amarillo si ven más amarillo y otra también miren hasta el producto como que por fuera hasta la corteza se hace más más negrito y miren si le raspamos así se hace moradito y al principio estaba blanco si se acuerdan y también pues amigos esto no es camote es muy diferente el camote se lo come cocinado la jícama no la jícama es así es como una fruta prácticamente que la podemos comer cruda está bueno ahora sí pues como ya ustedes saben cuál es la diferencia el beneficio sobre todo de dejar nuestras jícamas así a orearles un poquito a que dejar al aire libre pues ahora sí vamos a reservarlos acá en el cartón vamos a dejar esto es hora de salir a trabajar aquí estamos ya listos con nuestro asado y acá tenemos miren amigos de la cosecha anterior tenemos la semilla hoy les vamos a estar explicando cómo sembramos nosotros a estas jícamas hermosas grandotas si ven y para tener buenos resultados así ya que por lo común las jícamas son más pequeñitas pero nosotros cómo sembramos pues son enormes vamos a saca miren la semilla la cantidad de semilla que tenemos ya o necesitamos también el cuchillo vamos a llevar el cuchillo para cortar bonito ahora sí el abono ya tenemos listo vamos ya estamos aquí en el lugar donde vamos a iniciar nosotros a sembrar pues por lo común en nuestras huertas acostumbramos a sembrarlos por los laditos en los cantitos porque necesitamos ganar espacio ya que esta jícama pues madura está listo para cosechar al año entonces por eso sí necesitamos en los espacios donde no vamos a estar moviendo mucho y este es el ideal y también la tierra en especial miren esta tierra tiene que ser la suavita más suave que no sea piedrosa si ven entonces ya como tenemos listo acá vamos a hacer unos huecos unos hoyos bien grandes de eso también depende aquí vamos ahora sí está listo miren así tiene que estar bien grande para que pueda desarrollarse por todos los lados y en especial también por el abono que le vamos a poner porque siempre ponemos al inicio cuando vamos a sembrar miren acá tenemos ya el abono ese es el abono que siempre utilizamos nosotros para sembrar las jícamas pues de preferencia debe ser el estiércol de las ovejas y también de los cuyes eso nos ayuda bastante a nosotros para tener buenos resultados con respecto a las jícamas si ven vamos a colocar acá miren ya ahora sí está listo el abono si ven acá tenemos la semilla miren cómo son las semillas de jícamas si ven y pues de acá de cada de cada pepita pues nacen unas si ven y ya están listas listas para sembrar porque miren como ya están naciendo y están haciendo ya los tallitos de miren cuando está así la semilla nosotros ya podemos sembrar pero al momento que se cosecha enseguida no hay que dejarles que esté listo así miren ya germinando sus tallitos ya miren acá inclusive hay unos que ya tienen hojitas miren si ven entonces ahí sí no vamos a poner ahí entera porque ésta nos alcanza si quiera para sembrar en tres huecos diferentes y ahí sí le vamos a cortar cortamos aquí miren así acá le vamos a cortar esto un poco dura a ver dejémosle esto ya ya esto que cortamos miren esto así nosotros ya podemos sembrar si ven cómo está y ahí sí miren observen cómo sembramos siempre hay que buscarle la formita también a ver desde dónde ya están naciendo como aquí están naciendo le vamos a hacer a manera de un huequito miren y ahí le colocamos si ven colocamos y luego sí le vamos a echar tierra tapamos súper fácil para aquellas personas que quieren emprender también en la jícama que es muy bueno ya que en los mercados es muy buscado y esta jícama casi no se encuentra pero es buenísimo buenísimo porque nos ayuda bastante a nosotros para nuestra salud si ven pues ahí si ustedes quieren saber cómo cosechamos ya cómo están nuestros productos ya al año pues visiten nuestros vídeos anteriores porque ahí les subimos cómo cosechamos las jícamas y los resultados que tenemos cuando sembramos así ya vamos por el otro hueco ya dejamos un metro de cada planta ya para nosotros poderle ir enterrando en lo posterior porque en el transcurso del año tenemos que siempre estar enterrando colocando abono entonces siempre le cuidamos a las plantas igual colocamos el abono de preferencia para sembrar este tipo de jícamas pues nosotros tenemos que buscar una tierra que sea adecuada abonada también miren esta tierra negra es muy fértil muy útil para nosotros poder sembrar nuestras hortalizas también poder sembrar con respecto a lo que son nuestras papas sembrar las jícamas sembrar los camotes también por supuesto miren entonces así le vamos sembrando ya vamos a ver la semilla miren qué raro y qué diferente que es la semilla pues a veces pensamos nosotros cuando no se conoce que la semilla va a ser sólo una papita va a ser sólo una sola así como esta por ejemplo pensamos que va a ser así pero no miren las jícamas pues tienen una semilla diferente que tienen varias guaguitas se podría decir miren 100 por todas las y de aquí es de donde comienza como es un almidón que crece dentro de la tierra de aquí comienza pues a brotar sus raíces y de cada raíz pues nacen las jícamas las los que nosotros cosechamos pues para comer si ven y de aquí obviamente que van a nacer muchas les comento que de esta planta nosotros cosechamos 25 libras de jícama qué tal imagínense por eso es que hacemos los huecos bien grandes estos hoyos grandes para que así las jícamas pues como están bien adentro y por la tierra también porque es suavita se va a expandir por todos los lados de sus raíces entonces es el motivo miren y esta semilla vamos a colocar ahora sí está listo siempre hay que hay que cuidarle bien a las semillas hay que limpiarlas quitarlas todo no es sembrar por sembrar llegamos y si hacemos con cariño pues ustedes saben los resultados que se tienen ya miren ahí sí le hacemos acá otro hueco si ven retiramos un poquito el abono miren el abono como está descompuesto totalmente si ven ya y le colocamos ahí ahí sí necesitamos echarle tierra bastante tierra hay que enterrarle así ya está listo si ven este es el procedimiento que hacemos nosotros para sembrar a todas las jícamas y como les decía pues hay de diferentes variedades diferentes clases pero nosotros acá tenemos las jícamas enormes como podrán ustedes pues ya observar los resultados que les hemos amostrado ya pues así estamos trabajando seguimos sembrando y acá tenemos miren más semilla esta nos salió de una sola planta y de acá podemos sacar siquiera para unas tres o cuatro plantas porque está grande y miren sus tallos estas plantas se hacen grandotas entonces por eso hay que hacerle los hoyos también bien anchos y también dejarle un espacio para que esas puedan desarrollarse y hoy queríamos compartir con ustedes pues nosotros como sembramos la jícama para poder tener al año nosotros esa cosecha que sobrepasan las 25 libras de jícamas sólo de una planta miren qué increíble pues amigos nosotros sembramos de esta manera siempre utilizando el abono que preparamos nosotros mismos y ustedes no sé cómo lo hacen comentenme déjenme ahí sus comentarios y sobre todo si les gusta este vídeo compartan pues nosotros vamos a seguir sembrando y pues ya viene la lluvia me despido de ustedes y ahí nos vemos en un próximo vídeo chao chao